Alto y afuera, dos bolas, dos strikes Para Dani Santana Entonces mencionar un partidazo hoy Donde Eni Romero Yo creo que sin dudas Fue el hombre El hombre que pudo Navegar en aguas revueltas Luego de un primer... Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo, la tengo Luego de una primera entrada complicada No me importa Se acabó el partido, sácala y tírala La flecha, tú estás loco, eh Señores, victoria para los leones del escogido Cinco carreras por cero En un partido donde hubo de todo un chin Cuadrangulares, extra bases Un staff de picheo impresionante Con Eni Romero a la cabeza Ben Murphy, que también lo hizo una vez más por dos entradas Francisco Pérez Y finalmente Fernando Rodney, a.k.a. La flecha Con nueve imparables Y un error en la pizarra Cinco carreras por cero Derrotan las águilas ibaeñas Que solamente pudieron conseguir Tres imparables En todo el partido Sáenz